Momentos de la creación Como cristianos creemos por fe. Pero ¿sabía usted que inclusive los científicos evolucionistas creen en su propio tipo de fe? Los científicos del siglo pasado como los científicos en la actualidad no tienen evidencia de que los humanos hayan evolucionado de criaturas en forma de monos. En 1922 se descubrió en Nebraska un diente que se decía pertenecía a un eslabón perdido entre el hombre y el mono. ¿Pero qué apariencia tenía esta criatura? Como se hace hoy en día, los paleontólogos empezaron a reconstruir al hombre de Nebraska. Reconstruyeron como lo que la mandíbula alrededor del diente podría haberse visto, y luego los huesos que tocan esos huesos. Y pues bien, como dice la canción en inglés, el hueso de la cabeza está conectado al hueso del cuello. El hueso del cuello está conectado al hueso de la espalda. Dentro de poco habían reconstruido de ese pequeño diente no sólo lo que parecía el hombre de Nebraska, sino también la apariencia que tenía su esposa. Y pusieron esta prueba en museos y libros de texto. Eventualmente descubrieron más partes del animal de donde había salido el diente. El diente resultó ser de un cerdo extinto. Pero aún esto resultó estar equivocado. En 1972 aparecieron rebaños vivos de esta misma clase de cerdo en Paraguay. Para una copia de este programa, escríbanos a info arroba creationmoments.com o a Momentos de la Creación, P.O. Box 839, Foley, Minnesota 56329, Estados Unidos. Y solicite la copia número 1381. ¡Gracias! ¡Gracias!